Sí, la verdad que nuevamente el operativo se ha hecho presente en Rueda Montoya y bueno, lo veníamos gestionando durante el año pasado con el amigo Quique Parra, el responsable del programa, y lo habíamos hablado con Arce, el vicegobernador, y bueno, hoy nuevamente presente, un operativo realmente importante hoy, porque han venido con muchos servicios, así que para la comunidad de Rueda Montoya mucha gente se ha acercado, tenemos más de 400 personas que se han acercado hoy al operativo, donde el municipio también se preocupó y dispuso movilidad para la gente que vive en zonas más alejadas, con difícil movilidad para ellos por el tema de lo que es la línea de colectivo, ¿no es cierto? Pero el programa nuevamente presente, participando recién en lo que era parte de oculistas, por ejemplo, y el paciente que se acerca, lo ve, el profesional, hace la evaluación y sale de la escuela acá con su anteojo, realmente para nosotros es una satisfacción enorme. Lo mismo pasa con la gente que viene para las prótesis dentales, que le toman las muestras, en 15 días están acercándose ya con cómo pasé las pruebas, a ver si le calzó, si funcionó todo bien. Realmente el ánimo de la gente es positivo y encuentran respuestas a sus necesidades inmediáticas, ¿no es cierto? ¿Hubo entrega también? Estuvo presente el vicegobernador de la provincia, un acto en el que, bueno, ¿qué es lo que entregaron en esta mañana? Sí, la verdad que el amigo Arce se hizo presente, se ha hecho entrega de mobiliario para los nenes, para los jardines de infantes, para cuatro escuelitas, así que realmente conforme y contento nosotros con este mobiliario que han dejado. También desde el IPS con un botiquín para lo que es el CEP número 30, y ya me están avisando de que no es solo dejar el botiquín, sino que después lo van a equipar como corresponde y lo van a seguir manteniendo equipado durante la jornada de la escuela, ¿no es cierto? Durante la jornada del año para la escuela del CEP 30. Así que realmente muy contentos con esto, la comunidad de Tacuapi ha recibido varios libros, también es para destacar, en varios aspectos nuevamente nos sentimos satisfechos acá en Río de Montoya porque cuando se acercan nuestros funcionarios, salen detrás de su escritorio y vienen al campo, vienen a los pueblos del interior de la provincia, para nosotros los intendentes eso es sumamente importante, imagínense para la comunidad de Río de Montoya que nuestro vicegobernador ha caminado en una larga fila porque mucha gente estaba haciendo la fila para acceder a los tickets, para después ingresar al predio de la escuela y el contacto directo con la sociedad siempre es muy importante y es lo que buscamos, buscamos nosotros los referentes municipales, también así la sociedad de Río de Montoya realmente conforme hoy, ¿no es cierto?